A puntito de empezar Nos vemos en directo ahora por Telemundo Todo el mundo preguntaba por este señor Ya ha venido, todo el mundo, todas, todos, todos preguntándome por él Hola, ya los extrañaba, de verdad Un beso a todos Bueno, vamos a dar un poquito de shuuu Jordi Rosso ¡Hola, Jonathan! ¡Laboraboso! ¿Sí será? Sí Tenemos a Aleida, que viene muy guapetona el día de hoy Tenemos a Aileen, que vino de pollo, al rey Hola, ¿cómo están amigos? A Sami, que nos suelta su pipa Y a Arturo, que está hablando solo Vean, por favor A Aleida se está echando ¿A qué creen que eran unos esquites? ¿Estás echando unos esquites? No Ojalá Es la verdurita, la verdurita No, de verdad que yo les juro que a veces soy bruta No, no, a ver, a ver, yo no diría eso Yo digo nada más que a veces tienes poca claridad Poca Pero nada es personal Me encanta Aquí en este foro está más que claro que odiamos una frase que es ¡Nada es personal! ¡Nada! ¡Nos sentamos! A ver, pajaritos hermosos, preciosos, gente, fans Entiéndanle una cosa Yo no puedo llegar a decir Voten por tal o no Voten por tal Soy panelista Yo hago eso y me corren Ustedes saben perfectamente Quién es mi favorita en esa casa Quiénes son mis favoritos Pero yo no puedo llegar a influir y decir Voten, 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 voten Entiéndanlo No lo puedo hacer O sea, espero que les quede claro Porque estoy hasta aquí de que me estén diciendo eso No es que Dania no sea mi amiga Es que no lo puedo hacer ¿Ok? ¿Quedó claro? Por favor, déjenme de joder con eso